Levantados ya y comenzamos en La Habana, vía telefónica, a converso con la actriz Lynn Cruz y su propuesta de desenmascarar la opresión del régimen castrista a través de su proyecto Patriotismo 3677. Lynn, muy buenos días, un gusto conversar contigo y cuéntanos cómo surge Patriotismo 3677 y qué es. Bueno, buenos días, profesor. Patriotismo 3777 en realidad es un título irónico, porque en la obra en realidad lo que pretendemos es de construir, por ejemplo, analizar términos como libertad, democracia, revolución, revolución, porque son, yo creo que nos hemos perdido en el lenguaje y hay palabras que han sido secuestradas por el poder que nosotros queremos, muchas veces nos reímos a través de esas palabras, no es la gravedad a la palabra patriotismo, la palabra libertad, y es una obra que surgió en abril de 2017 porque fue la primera vez que enfrenté la represión, o sea, el policial y la censura cuando intentábamos poner un documental en una casa galería, o sea, la casa galería del círculo, el documental nadie que yo, mi compañero Miguel Coyula, y entonces esa experiencia me cambió totalmente porque no es lo mismo que te cuenten o que tú veas un video a que tú lo vivas en tu propia piel. Sí, lo entendemos Liz, y a todo esto también tenemos que sumarle, vamos a recordar que sin previo aviso hace unos tres meses, si mal no recuerdo, tú fuiste despedida sin avisarte, sin notificarse y de forma injusta de la agencia estatal actuar. Exacto, ese tipo de experiencias, si yo tengo que definir la obra, diría que nosotros también focalizamos en la prisión de conciencia, y en lo que, o sea, partiendo de que conciencia es la brújula entre el bien y el mal, ¿no? Cuando tú vives esa situación, ¿no?, que tú sientes que te están culpando por un delito que tú no cometiste, o sea, solamente por el hecho de hacer una película, tú empiezas a cuestionarte, ¿no?, ¿por qué llega este punto? Y es más bien eso, es psicológicamente cómo afecta a un individuo ese tipo de actitud violenta, o sea, por una violencia psicológica. Eso también lo sentí, por supuesto, cuando, no tanto el ser despedida, sino la acción de que me imposibilitaran llegar a la escuela de cine de San Antonio de los Baños, que ahí es donde comenzó toda esa parte. Porque yo, o sea, para mí era una cosa surrealista que yo no pudiera entrar a una escuela donde trabajaba desde hace 16 años por manera de pensar, y entonces, aunque tú no leas muchos libros, estoy interesada en eso, en que tú empieces con una revisión de conciencia de cuál fue la acción que más nos ha provocado y por la cual me están ahora nuevamente censurando. O sea, los personajes se encuentran en esa distintiva. Son tres personajes, reclusa 1, reclusa 2 y reclusa 3, y esos son seis personajes, perdón, y espectro 1, espectro 2 y espectro 3. Tienen números porque son prisioneros, y también por eso los números en el título de patriotismo. No se define qué tipo de prisión, porque yo no estoy interesada en mostrar la prisión, porque es una cárcel más bien de isla, puede ser, es un túnel, es un espacio, están como en un limbo los personajes, y están monologando porque no hay posibilidad de diálogo. O sea, yo siento que en este momento una de las cosas que tenemos que resolver como cubanos es el escucharnos, escuchar al otro y entender la posición del otro más que decir yo estoy en lo correcto, sino tratar de eso, y por tanto, como no existe ese diálogo todavía, los personajes solamente pueden monologar. Como les pasa también, al igual que a ti, Lin, y a muchos artistas cubanos que se ven reprimidos por el sistema castrista, ¿cuán peligroso resulta todo lo que me cuentas quedará patentizado? Es decir, lo que estás haciendo tú, lo que hacen otros artistas que simplemente desean hacer un arte libre, ¿eso va a quedar patentizado, es decir, legalizado en el decreto 349? ¿Cuán dañino es esto para el arte? Bueno, en realidad, yo veo el decreto, veo que lejos de... A ver, claro que hay que luchar con el decreto, pero me parece que también es un acto de desesperación del gobierno, porque durante años la persecución a los intelectuales ha sido enmascarada. Se logró una sutileza, aunque... O sea, claro, eso tiene que ver con el acceso a los medios, a que ahora hay teléfonos celulares, hay cámaras, que eso no existía hace años. O sea, pero esa persecución está presente desde el año 50, o sea, desde el triunfo mismo en los persecuciones. Lo que pasa es que lo que yo veo como un acto de desesperación y como algo más burdo es que en la Constitución de la República exista un decreto que penalice a los artistas. O sea, eso me parece que no... Que más allá de demostrar fortaleza, para mí es debilidad. Y por tanto, creo que es muy importante ahora que los artistas, o sea, los independientes sobre todo, nos unamos y no permitamos que nos quiten el terreno que ya ganamos, porque eso significa que ganamos un terreno. Durante todo este... desde el 2017 hasta la fecha, han habido mucha gente que se ha sumado al movimiento de los independientes. Slim, pero ¿por qué le teme tanto el régimen precisamente al poder de este movimiento intelectual dentro de la isla? Bueno, porque el arte... o sea, es tarea del arte de cuestionar a la institución y cuestionar al poder. O sea, no es que todo el mundo tenga la obligación de hacerlo. O sea, cada artista tiene su manera, su propia... o sea, depende de cuán lejos tú quieras llegar con tu obra y cuáles sean tus inquietudes y tu visión del mundo. Pero si la tuya es esa, o sea, es cuestionar la sociedad y tú aceptas, asumas esa responsabilidad con la fuerza que lleva, claramente que el poder te teme. ¿Por qué? Porque tú puedes desnudar, o sea, ¿por qué? Porque si no valdría la pena darte, si todo el mundo pudiera sentir cada cosa que sucede, no valdría la pena hacer este trabajo. Pero la tarea de uno es eso, es como un medidor de por dónde va la sociedad. Y entonces, por ejemplo, para mí, en el caso de esta obra y el lanzarme a hacer un crowdfunding que ha sido que romper con un tabú, porque otra de las cosas que nos han quitado es el derecho a decir que somos pobres. O sea, porque para mí pedir dinero era hasta una deshonra, ¿no? No, yo no puedo pedir dinero. Pero bueno, verme la situación de que nos tienen cerradas las embajadas porque los independientes no tenemos derecho a pedir dinero ahí ya, como por ejemplo en el año 2011, que yo hice mi primera obra y era independiente y con la embajada de España, eso ya no es posible porque el gobierno obliga a los embajados a que entren por las instituciones de modo que si las instituciones no te quieren, no puedes ni siquiera contar con ese presupuesto que era para el arte alternativo, o es todavía, pero es un alternativo entre ellas, porque tienes que contar con el apoyo de la institución. Entonces, hacer el crowdfunding para mí ha sido enriquecedor también para la obra, porque descubrí que la internet, por ejemplo, que para el mundo es algo normal para nosotros como un artefacto de otro planeta, igual que un teléfono natural. O sea, entonces dije, ¿por qué no convertirlo en algo bueno para mí? O sea, esa visión de sentirme como una isla de dinosaurios, convertirla en arte. Y por eso es que lo que estoy convocando a que las personas que participen en el crowdfunding puedan ver la obra a través de nuestro canal de Vimeo y establecer horarios para que en los distintos países podamos recuperar el carácter de rito y de teatro. ¿Qué opinas entonces cuando ves todo este nivel de manipulación del sistema castrista con funcionarios consulares, con organismos culturales y también festivales que según tengo entendido de otros países les han cerrado las puertas? Porque el régimen los califica a muchos artistas independientes en la isla de terroristas y también de subversivos. Bueno, en ese caso sí, tanto de mi propia experiencia con el trabajo de Miguel, de Miguel, o sea, Miguel. Por ejemplo, la película Memorias de Desarrollo fue retirada en un social del Líbano porque la embajada cubana presionó para que fuera retirada. De una muestra en Corea del Sur también sucedió. O sea, el ICAI no quiso que Memorias de Desarrollo dijo que esa película no podía representar a Cuba, que es una película cubana, cuando es una película que está filmada en La Habana y en Estados Unidos y además donde la productora de Miguel se ha registrado aquí en Cuba, esas producciones pirámides. Y entonces pasó con Memorias de Desarrollo con nadie, ahora es más reciente, fue retirada además de plata porque de una manera muy clara que, por supuesto, está claro que hubo también, aunque no lo manifestaron, habían aceptado la película y un mes antes del festival llamaron al agente de eventos y le dijeron que la película no estaba en el formato correcto y no la pasaron en el festival. Y él le dijo, pero a ver, estamos a un mes, yo te puedo mandar el formato correcto. Inmediatamente cortaron comunicación, no hubo más explicaciones, reciclaron la película. Totalmente absurdo e injusto. Lynn, ¿qué llamado entonces haces a aquellos que controlan el poder y que de hecho tienen la oportunidad de generar poder al arte libre dentro de la isla de Cuba? De modo, para mí, o sea, lo más importante de todo es, o sea, yo nunca había concientizado cuán grave, o sea, o las manos, como se dice siempre, las manos largas de la seguridad de Estado, los brazos largos, porque yo pensaba, bueno, estamos censurados en Cuba, hicimos una película que es una película dura, o sea, muy crítica, frontal, y entonces, bueno, pagamos el precio, está bien. Lo hacemos y nos censuran, pero cuando tú ves que también la censura, o sea, que igual no debe ser, no, pero bueno, en toda la sociedad eso censura y todas las sociedades lidian con eso, ¿no? Y el artista también tiene que ser responsable, saber, yo hice esto, si yo hice irreverente, no puedo hacer reverencias, pero todo tiene un límite, o sea, tú dices, bueno, dentro de Cuba tú no me das dinero, yo me dedico mis fondos, hago mi película, y encima, también de la censura es fuera del país, o sea, me estás cortando hasta mi propia autogestión, porque ellos no te mandan más películas a los festivales, por supuesto, eso es, también tú tienes que gestionártelo, y entonces, ya los límites, ¿hasta dónde llegan? O sea, no hay límites, ¿qué más podemos permitirle a un gobierno que hace, que toma ese tipo de represalia contra justicia? Muchas gracias, Lynn, de verdad, es una excelente oportunidad conversar contigo y tener la oportunidad de contarle al mundo todo lo que le sucede al arte, gracias al régimen opresor del castrismo, gracias. Gracias, bueno, un abrazo. Bueno. Un abrazo para ti, Lynn, y a propósito, quedan pocos días para aquellos que quieran sumarse a la campaña de recaudación en el sitio internet Verkami y apoyar esta producción de la obra Patriotismo 3677, de la que les presento un breve adelanto. ¡Cuba ha ido demostrando en cada caso su razón! ¡El problema de Cuba tiene que ver con la paz! ¡Ahora el mundo sabrá qué pasó! ¡Y qué pasó! Estoy harta de que me digan cómo debo pensar. Yo fui a ver a una mujer cubana a su casa y le llevé una flor. Su casa estaba rodeada. Aún así yo toqué a la puerta. Antes de que ella contestara, unos policías se me acercaron y me pidieron que me identificara. Ella salió. Apenas pudimos hablar. Me tomaron por el brazo y me condujeron a una patrulla. Me preguntaron si yo era cubana. Como si mi dignidad dependiera de mi nacionalidad. Lo que pasó fue que hicimos una película. Es la historia de dos hombres y una mujer. Una historia de amor y decepción. La de un dictador que en el año 1959 se robó la musa de un poeta. Sabíamos que no íbamos a poder presentarla en los cines del país. Así que decidimos hacerla en la casa de unos amigos. Teníamos a varios invitados. Pero nadie pudo llegar. En las esquinas que conducen a la casa había una redada policial y de agentes de la seguridad del estado. Luego muchos colegas hicieron silencio. La mayoría se alejó. No podía creer que todo aquello era causa de una película. Yo no me quería comportar como un militar que siempre tiene que estar en estado de alerta. En una ciudad donde yo me empeñaba en tratar de sentirme libre. A pesar de mi situación allí. Imaginen la peor pesadilla. Lo que había intuido tantas veces de pronto se hizo una cruda y triste realidad. Las autoridades del gobierno agarnaron mi casa mostrándome una orden de registro completamente improcedente. Invadieron mis espacios más privados. Se llevaron mis medios de trabajo. Se robaron mis proyectos de trabajo. Se robaron incluso mis recuerdos personales. Mis memorias. Se robaron mis cosas más íntimas. Yo antes creía que podía decidir quién entraba o no a mi casa. Una breve muestra de lo que será Patriotismo 3677. Una obra que pretende denunciar y hacer un reclamo de libertad y derechos para los artistas y para todo el pueblo cubano en general. Una obra dirigida y también actuada por la actriz cubana Lynn Cruz. Así que todo aquel que quiera apoyarla puede hacerlo a través del sitio Verkami y darle la posibilidad de que el arte sea libre en la isla de Cuba. Les invito a que hagamos una muy breve pausa aquí en Levántate Cuba. Ya está por ahí el abogado Willy Allen para hablarnos de inmigración. Un tema muy importante. ¿Subirán o no subirán las tarifas de los servicios de inmigración en los próximos meses? Eso se los vamos a responder aquí en Levántate Cuba al regresar de esta pausa. Que tengan un excelente día. Quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana.